Las organizaciones sociales del Catatumbo, organizaciones de víctimas, campesinas y de mujeres mantienen hoy 19 de diciembre la esperanza en que el Estado colombiano cumpla la aprobación de las circunscripciones transitorias especiales de paz. El Catatumbo merece tener presencia, voz y voto en el Congreso de la República. Hoy acá en el municipio del Tarra, el poder popular representado en las coordinadoras populares de cerca de 11 municipios de esta región se reunieron para definir por los mecanismos populares, es decir, que las organizaciones de base postulen los dos candidatos a esta lista, el hombre y la mujer, que van a representar a la región del Catatumbo. En esta opción de llegar al Congreso de la República, estamos muy satisfechos, muy emocionados y sobre todo tranquilos de que las dos personas que fueron escogidas, Juan Carlos Quintero Sierra y Elizabeth Pavón, representan la dignidad y la lucha del pueblo catatumbero. Entro pues en verdad en este municipio pues lleno de voz y de alegría y también pues luchando porque la avenida está acá, también le he puesto un sacrificio, pero noto que es tan importante por esta elección popular porque llegamos a implementar o a elegir en la subvención especial a un hombre muy importante que es como Juan Carlos y la señora Elizabeth Pavón, que se conoce en toda la trayectoria de los marginados que habíamos vivido en este Catatumbo o en especial en todo el territorio nacional. Y entonces esas personas pueden ser las que nos pueden ayudar o nos pueden sacar adelante o nos pueden representar porque en verdad lo hacemos que antes habíamos tenido nada más pliego de burla con todos los políticos que llegan a explotar nuestros derechos, nuestros deberes, pero nosotros seguimos en las mismas. Porque aquí no va a ser Juan y Chabela sino va a ser todo el Catatumbo, porque esto es un reto de todos los catatumberos, nosotros tenemos que sacar este proceso adelante, sacar nuestro Catatumbo, nuestra región y que nosotros seamos un ejemplo para Colombia de que aquí en el Catatumbo se han hecho cosas bonitas y que ojalá esta sea una de las cosas bonitas que se hagan para sacar nuestro Catatumbo adelante. Nos comprometemos también, tenemos una particularidad inmensa que no la tiene ninguna otra parte de Colombia y es seguir luchando por la paz. En el Catatumbo no se ha acabado la guerra, la guerra continúa, hay otros grupos de insurgentes, vamos a poner al servicio y buscar todas las fórmulas que permitan resolver por la vía de arrojada la finalización de este conflicto y permita reconciliar a toda la familia catatumbera para sentar las bases de una paz estable y duradera.